¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes en este miércoles. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, confirmó la mañana de este miércoles la segunda muerte de un miembro de la institución por COVID-19. Asimismo, Arriaza detalló que en una semana han aumentado siete veces el número de contagios en las filas de la PNC, con lo que ya se reportan más de 200 casos positivos de coronavirus en la corporación. La muerte del primer policía a causa de la enfermedad ocurrió el sábado pasado. Se trata del inspector jefe Douglas García, quien ese mismo día por la noche fue enterrado en Juayúa, Sonsonate. El gobierno dio a conocer la noche del martes que la cuarentena se mantendrá hasta el próximo sábado 6 de junio. El decreto ejecutivo 26 incluye todas las medidas de restricción especiales, entre ellas la prohibición de la circulación del transporte público, la movilidad entre municipios y las salidas para abastecerse de alimentos y hacer pagos en bancos de acuerdo al número del documento único de identidad. Las personas que sean sorprendidas violando la cuarentena serán evaluadas por personal médico y llevadas a un centro de contención por 15 días. Asimismo, este miércoles entró en vigencia el decreto ejecutivo 19 que contiene el Estado de Emergencia Nacional por la pandemia de COVID-19 en El Salvador, el cual durará 15 días, finalizando el 3 de junio. El secretario jurídico de la presidencia Adonorem, Conan Castro, reconoció que sí recibe dinero del gobierno central, pero no por dicho cargo, sino por otra plaza que no especificó. Castro fue uno de los funcionarios del gobierno que a través de su cuenta de Twitter puso a disposición del presidente Bukele su caida mensual en caso de necesitarse para hacerle frente a la pandemia del COVID-19. El funcionario fue abordado por medios de prensa para pedir que aclarara cuál era el otro cargo por el que recibe salario, a lo que respondió que se solicitara esa información al Instituto de Acceso a la Información Pública. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está considerando imponer una prohibición a los viajes provenientes de América Latina y en particular de Brasil en medio de los brotes del coronavirus en la región. En una conferencia de prensa, el mandatario reveló que considera la opción de prohibir los viajes de manera particular en el estado de Florida, pues de acuerdo a Trump, la mayoría de viajeros provenientes de Latinoamérica se dirigen a ese lugar. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información, como siempre. Hasta pronto.